El silencio reinaba en la sala Mientras iba hacia su silla Tal vez sea más exacto decir que reinaban silencios El científico no distinguía más que uno El silencio emocionado No se daba cuenta de que, progresivamente Como la imperceptible modulación Que hace que una sonata pase de un tono a otro El silencio emocionado había pasado a ser un silencio incómodo Todo el mundo había comprendido que aquel señor Con un apellido impronunciable Estaba hasta tal punto conmovido por sí mismo Que había olvidado leer la intervención Que debía de haberles informado Acerca de sus descubrimientos de nuevas moscas Y todo el mundo sabía Que habría sido de mala educación recordárselo Tras una larga pausa El presidente del Congreso carraspea y dice Agradezco al señor Chekoshipi Se callan buen rato para dar al invitado Una última ocasión de acordarse Y doy la palabra al siguiente ponente Del libro La lentitud De Milán Cundera Seguramente se trataba de un gaucho amigo del doctor Javier De esos que vagan de campo en campo en busca de trabajo Que pasan largas horas bebiendo en las pulperías Que gustan de la guitarra Las interminables rondas de mate y los fogones Donde cuentan historias de ánimas, fantasmas y lobisones Sus ropas le delataban el origen Guardamontes llenos de polvo Chilipadas de pañete Calzoncillos cribados Camisas blancas sin mangas Botas de potro cortadas Y lazarenas de plata Llevaba el cabello suelto, negro Y lacio como la cril de un caballo Indias blancas de Florencia Bonet La tarde caía en la habitación Todavía alejada desde las ventanas Las sombras parecían ocupar El espacio desde el fondo de la casa Opacando con la lentitud del atardecer Los contornos del mueble y los libros Afuera se extendían disciplinadas Por los últimos rayos del sol Y hacían perder casi inadvertidamente Todos los contrastes en un verde difuso Artesio pelado cada vez más oscuro Cuentos para seguir creciendo De Sergio Aguirre Santana y Corbalán Estaban parados en una esquina oscura De un barrio de calles de tierra Con zanjas de agua podrida Sapos y mosquitos El barrio era inseguro Y quedaba en los confines de Sarandí Lo llamaban la mosca Eran las 9 de la noche y estaban al acecho del rengu El dato lo había aportado Ahora vengo La casa del estafador Eduardo Miñoña Llegaron los tiempos en que el predio de las higueritas Les quedó chico Ya no daban abasto La cantidad de animales superaba lo previsto Y los negocios crecían como si fueran parte de un torbellino enloquecido Necesitaban una tierra más grande Un lugar donde pudieran sentir que nada ni nadie los limitaría Fue así que, tras una intensa búsqueda Juan Manuel, Juan Nepomuceno y Luis Encontraron el sitio perfecto para emprender la nueva aventura Sangre y Deseo de Florencia Canales Era un cálido atardecer de junio El infaltable veranito de San Juan Se preparaba la tormenta Un sol brumoso caía sobre la postrera Catalina y Antonia acariciaban los trameritos María juntaba plantitas para prepararles un saludable té de menta Carlos y Manuel cabalgaban a brillas de ensalado Desde los tiempos de la colonia, en esta época Se celebraban las fiestas populares de San Juan y San Pedro La atmósfera se temblaba por unos días El clima cambiaba dentro de las crudas temperaturas invernales Esto hacía que la gente se animara más En las calles y las plazas se hacían grandes fogatas Que se llamaban San Juanes Estas fiestas populares se repetían Aunque en menor escala eran de San Pedro El capítulo La tierra es mujer Del libro Felicitas Guerrero De Ana María Cabrera Pasamos los siguientes días como mejor podemos Apenas nos vemos y cuando lo hacemos casi no hablamos Entre nosotros se ha abierto un abismo tan grande Que ninguno de los dos es capaz de saltarlo La desconfianza junto con la decepción y el dolor Nos está matando como pareja Y ninguno hace absolutamente nada por arreglarlo No le cuento a nadie lo que me pasa Me lo guardo para mí Es tan doloroso Lo que estoy viviendo que no quiero que nadie más lo sepa Ni intente opinar Es del libro Adivina quién soy esta noche De Megan Maxwell No hubo una excesiva actividad en esas semanas Pero para mí cada detalle Cada pequeño problema a resolver Tenía el sabor de una aventura Y aún los rutinarios trabajos de cada día Me deparaban sorpresas insospechadas La forma de cierta nube en el cielo Un grillo dentro de la casa Eran anuncios de buena suerte Me abandonaba a esas señales Como los repentinos golpes de aire Que al traer un perfume conocido De otros años Presagiaban un cambio de estación Algunos anuncios me habían perturbado siempre Me llenaban la cabeza de ideas imprecisas Y el cuerpo de estremecimientos Y pese a conocerlos Pese a la repetición Cada vez se me aparecían Como promesas de grandes novedades También la inminencia del casamiento De mi padre con Elsa Era como un cambio de estación Lo vivía con la misma fiebre Y la misma confusa impaciencia Del libro Oscuramente fuerte es la vida Antonio del Maceto Mientras tanto El paisaje hacía lo que podía La casona de la universidad En la que la doctora nos había alojado Estaba dentro del Parque Nacional del Pucará Podíamos ir a las ruinas O al botánico cuando quisiéramos Fuera de las horas de visita En la práctica Andy se pasaba el día entero Entre los cactus y las flores Y yo daba vueltas por el pueblo A las ruinas Solo iba al atardecer Para evitar la avalancha De turistas Y el discurso monótono De los guías Del libro Juegos de la playa De Betina González Cuando cortan el atuel Queda sin agua el salado Llenos de arena los ojos Va lagrimiando el panteano Así desierta la tierra Sola nos va quedando Los vientos por las canillas Sobre las algas llorando Saladito, saladito Astillas de mi caldén El que siembra en las arenas Se va muriendo de sed Zamba del río robado De Manuel Cota Castilla En el libro Cancionero de los ríos Cualquier cosa es un camino Entre cantidades de caminos Un camino es solo eso Un camino Y todos los caminos son iguales No llevan a ninguna parte Si sientes que no deberías seguirlo No hay afrenta Ni para ti Ni para otros En dejarlo Si eso es lo que tu corazón te dice Hazte a ti mismo una pregunta ¿Tiene corazón este camino? Para mí Solo recorrer los caminos Que tienen corazón Cualquier camino Que tenga corazón Eso es recorro Y la única prueba que vale Es atravesar todo su largo Y eso es recorro Mirando Mirando Sin aliento Bueno, esta es mi Recomendación de lectura Carlos Castaneda Las enseñanzas de Don Juan Leanlo que está buenísimo Era una obra relativamente simple Pero parecía poseer Una fuerza innata Nada en ella era excesivo Era un objeto perfecto El suelo estaba sembrado De recortes de papel La habitación hería Colo y barniz Robert colgó el bastidor En la pared Encendió un cigarrillo Y lo contemplamos juntos En silencio Dicen que los niños No distinguen entre objetos Animados e inanimados Yo creo que sí lo hacen Un niño imparte A una muñeca O soldado Ojalá A un alto Vital mágico El artista Dota su obra de vida Como un niño Con sus juguetes Tanto en la vida Como en su arte Robert imprimía En los objetos Su impulso creativo Su sagrada potencia sexual Transformaba en arte Un llavero Un cuchillo de cocina O un simple marco de madera A veces la gente Habla en el pueblo De la noche de la usina Pero siempre De manera parcial Confusa e inconexa En general Se refieren A donde estaba Cada quien A que hicieron Durante el apagón Y la tormenta A lo que pensaron Cuando se enteraron De que había sido Un sabotaje A lo que sospecharon Después con respecto A los culpables Pero nadie puede Contar la historia Completa No es porque Sí que sucede esto Es porque Los que saben la historia Son apenas unos pocos Y son los que estuvieron Los que la pensaron La prepararon Y la llevaron a cabo Es extraño Uno podría pensar Que en un pueblo chico Como O'Connor No hay modo De guardar un secreto Y sin embargo La noche de la usina Es un secreto Un secreto a medias Es verdad Un secreto hecho De asuntos sabidos Y confundidos A propósito O por azar O por las dos cosas La noche de la usina De Eduardo Sacheri El taxista enciende la radio Y eso le da una esperanza Cree que la voz Lo mantendrá callado Pero se equivoca Porque el locutor Habla de las mismas cosas Que el taxista Como si lo conociera Despotrica aún Con más ahínco Enojado Actúa su enojo Para que no pierden dudas Es así nomás Apoya el taxista Y la busca por el espejo ¿Se le cayó algo? Pregunta Me caí yo Contesta Elena ¿Está bien? Muy bien, muy bien Le dice ella Desde su posición ¿Necesita ayuda? No, no Ya tomé la medicación ¿Quiere que pare? No Quiero que siga No estará por lanzar ¿No? ¿Lanzar qué? ¿Vomitar, señora? Pero no, hombre Estoy enferma Nada más ¿Qué enfermedad tiene? Parkinson Dice Elena Elena sabe Claudia Piñeiro Vengo a venderle Sus últimas palabras Dijo el hombre Son muy importantes Porque a usted Nunca le van a salir bien En el momento Y en cambio Le conviene decirlas En el duro trance Para configurar fácilmente Un destino histórico Retrospectivo Traducir lo que dice Mandó el tiranuelo A su intérprete Habla en argentino Excelencia ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien Dijo el hombre Repito Que vengo a venderle Sus últimas palabras Cuento sin moraleja De Julio Cortázar No sé cómo tengo fuerzas Para escribir Siento como si estuviera sumergido En una gran pecera De agua oscura Que rodea mis sentidos Ahora estoy en mi habitación Y escucho Las voces nerviosas De los de la casa Que ya están preguntando por él Es lógico Por lo general Papá está en casa Antes de las ocho Para percibir La ceremonia de la cena Son las nueve y media Y no aparece Creo percibir El ruido nervioso Que produce Reba Cuando habla Esa mezcla de susurro Con respiración asmática Se habrá retrasado En el muelle Se quedó hablando Con los peones Llamo a los de Farías No va a volver Reba No insista Gustavo Malajovic El jardín de bronce Qué primor Decían todos Cada vez que llegaba Una foto de la nena Todos eran Mis abuelos Mis padres Ciertos tíos Los vecinos Y cualquier incauto Que pasara por ahí Y aceptara mirar Esa foto La nena era nuestra prima La hija de la hermana De mi mamá Que se había casado Con un extranjero Se había ido a vivir Con él a su país Y desde entonces No había vuelto más Por la distancia Por el trabajo del marido Y sobre todo Por la nena A la que cuidaba Con paciencia De orfebre La última foto De la nena Había llegado Hacia poco Y la verdad es que A juzgar por mi aspecto Y el de mis dos hermanas La prima Parecía una especie De angelito bienhechor Tan prolija Tan bien vestida Tan sonriente Y con dientes Tan parejos Silvia Schuchert El tesoro escondido Y otras fotos de familia Lucho Pero mis fuerzas Se agotan Peleo Pero las olas Me tapan Mis manos Quieren sortarse De la quilla Desde donde Me aferro con fuerza No sé cuánto tiempo más Podré sostenerme En este lugar ¿Cómo veré Si un barco Viene en mi rescate? No lo sé Ya no abro los ojos No puedo Mis párpados Pesan toneladas Soy consciente De que solo un milagro Me salvará Comienzo a tener una certeza Voy a morir en el mar Jamás pensé que mi fin Sería así Busco un recuerdo Más en mi memoria Para que me ate A este mundo Pero no lo hallo Hasta ellos Me han abandonado No logro Asirme a ninguno Es como si me hubieran Desaparecido Mi memoria Ya no logro atraparlos Y sin ellos Me deslizo Me voy Parto Abandono mi cuerpo Es el final Melisa 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 Mis pensamientos Lloran ese nombre Viviana Rivero Sí Eran gitanos nuevos Hombres y mujeres jóvenes Que solo conocían Su propia lengua Ejemplares hermosos De piel aceitada Y manos inteligentes Cuyos bailes y música Sembraron en las calles Un pánico De alborotar alegría Con sus loros pintados De todos colores Que recitaban Romanzas italianas Y una gallina Que ponía un centenar De huevos de oro Al tocar la pandereta Y un mono Amaestrado Que adivinaba El pensamiento Y la máquina múltiple Que servía Al mismo tiempo Para pegar botones Y curar la fiebre Y el aparato Para olvidar Los malos recuerdos Y el emplasto Para perder el tiempo Y un millón De invenciones más Tan ingeniosas Insólitas Que José Arcadio Buendía Hubiera querido inventar La máquina De la memoria Para poder acordarse De todas Gabriel García Márquez Cien años de soledad Me desprendo del abrazo Salgo a la calle En el cielo Ya clareando Se dibuja finita La luna La luna tiene dos noches De edad Yo Una Eduardo Galeano Mujer Tengo la impresión De que la música A pesar de todo Ese rigor Lógico-moral Con que parece mostrarse Pertenece A un mundo De espíritus Por cuya Absoluta Fiabilidad En cuestiones De razón Y de dignidad Humana No querría Poner yo Precisamente Mi mano En el fuego Que pese a ello Me sienta Apegado a ella Con todo mi corazón Constituye Una de esas Contradicciones Que ya sean Motivo De pesar O de alegría Resultan Indisociables De la naturaleza Humana Hey Yo soy Candela Gustavante Y somos de pareja Intricional Nosotras Vamos a leer Dos frases Fragmentos Del libro De Eduardo Galeano Las Veras Abiertas De América Latina Bueno La División Internacional De Trabajo Consiste En que unos países Se especializan En ganar Y otros En perder Cuanto más Coviciado Por el mercado Mundial Mayor es la desgracia Que un producto Trae consigo Al pueblo Latinoamericano Que Con su sacrificio Lo brilla Muchas gracias Elige una caja De fósforos Entra una abeja En una caja De fósforos El gato Se trepa Al piano Entra un gato En un piano El elefante Duda y piensa Piensa y duda Entra un elefante En un ropero ¿Por qué los elefantes Prefieren jugar a la mancha Silvina Rocha El viento en abril No sabe que es viento Se cree mariposa O pájaro nuevo Y apenas se atreve A irse de juegos El viento de abril Olvida su reino Prefiere dormir Muy cerca del suelo Que esperen su fuerza Las velas Y el cuarto La altiva cometa Y el molino tarco El viento en abril No sabe que es viento Prefiere jugar Muy cerca del suelo El viento de abril Del libro Junto al álamo De los insontes De millo de armas En un río muy grande En un país desierto Donde nunca había estado el hombre Vivían muchos yacarés Eran más de cien O más de mil Comían pescados Bichos que iban a tomar agua al río Pero sobre todo pescados Dormían la siesta En la arena de la orilla Y a veces jugaban sobre el agua Cuando había noches de luna Todos vivían muy tranquilos Y contentos Pero una tarde Mientras dormían la siesta Un yacaré se despertó De golpe Y levantó la cabeza Porque creía haber sentido un ruido Prestó oídos Y lejos Muy lejos Oyó efectivamente Un ruido sordo y profundo Entonces Llamó al yacaré Que dormía a su lado La guerra de los yacarés De cuentos de la selva De Horacio Quiroz No creas que ya has salvado la vida Dijo la reina Hemos de decidir aún si mereces vivir o no Pero antes Debemos averiguar si puedes redimirte Si logras recuperar tu buen juicio Y servir de ejemplo Para otros muchos caballeros Por tanto Te haremos una pregunta Y si la contestas satisfactoriamente Salvarás la vida Aquí el caballero Que se tenía por un hombre inteligente Y letrado Sonrió Porque pensó que Seguro había salvado la vida Yo no sonreiría tanto Porque Es esta una cuestión difícil Y por ello tendrás un plazo De un año y un día Para traer la respuesta Debes saber Que si huyes Y no regresas En esa fecha Perderás para siempre Tu honor de caballero No os preocupéis Mi reina Que en un año y un día Aquí estaré Contestó el caballero Entonces Ya que los deseos De las mujeres No han sido nunca Para ti motivo De preocupación Deberás averiguar caballero Precisamente eso ¿Qué es lo que verdaderamente Quiere una mujer? El caballero Miró hundido al suelo Por Dios Que era difícil Aquella pregunta ¿Habría alguien en el mundo Que pudiera contestarla? Lo que quiere una mujer Estrella Escriña Martí De un momento a otro Puede cambiarle a uno la vida Es algo sabido Que preferimos ignorar Suficiente lidiar Con las incertidumbres cotidianas Si encima Nos mortificáramos Con la idea De cuánto puede suceder De forma inusitada Viviríamos titubeando Sin embargo Algo de embriaguez Tiene la noción De que todo lo que nos parece Seguro y sólido Puede desaparecer En un instante Se vive a ras De esa percepción Leve Que aletea Como pequeño insecto En la conciencia Uno prefiere La engañosa certidumbre Con lo que la vida Dispensa mañanas Y noches iguales Prefiere creer Que la existencia Es un manso Impredecible río Cuando oímos Las historias De súbito sobresalto Nos anclamos en la fe De que a nosotros No nos sucederá lo mismo Pero ¿Quiénes somos Para estar seguros? Tomemos el caso De Emma Yoconda Bell El intenso calor de la luna Serán más de 40 años De imágenes Los que habrán pasado Por unos Y otros ojos Cuando se estén mirando Sin encontrar A los que eran Cuando él Le esté diciendo Solemne Ceremoniosamente Distante Como si estuvieran Vestidos de negro Que esa casa Fue un esplendor Y su gente Era un orgullo Para este pueblo Y yo Yo tuve El extraordinario privilegio De frecuentarlos Ella tuvo ganas De preguntar Entregándole la piedra Que aún conservaba Hubo alguien Que sufriera Verdaderamente Cuando se fueron Alguien anduvo Como un animal herido Escondiéndose Por los rincones Pero se contuvo Los adioses De Olga Orozco También la luz Es un abismo Cuando Isabela Se miraba al espejo Aparecía una muchachita Delgada Y muy viva Que hacía deportes Trepaba los árboles La alegraba los cuentos Y leía muchísimo Isabela Se interesaba Por casi todo En este mundo Adoraba el campo Y tenía a su amigo En todas partes Para terminar De presentarla Hablaremos De su simpatía Y lo decidida Curiosa Y preguntona Que podía ser En ocasiones Del libro Del valle De la pájara pinta De Dora Alonso Cuando abrieron El cofre Encontraron Un cesto De hojas De palmera Muy bien atado Que contenía El cuerpo De una mujer Hecha en pedazos Envuelto Con su propia ropa Al grito De espojos Sangrientos El calija Quedó horrorizado ¿Cómo es posible Que cometan En Bagdad Estos crímenes Tan atroces Y escapen A tu vigilancia? Le dijo Al gran vizir Le dio un plazo De tres días Para que encontrara Al asesino Y amenazó Con ahorcarlo A él Y a cincuenta De sus parientes Si no cumplía Con la orden Del libro Las mil y una noches De autor anónimo El cuento Se llama La historia De las tres manzanas Y la mujer Echa pedazos Una cita Con los ácaros Del polvo La bolsa De la aspiradora Es un lugar Ideal Para estas criaturas Ya que está Refleta De su comida Favorita Deliciosas Escamas de piel Cuando los científicos Estudian a los ácaros Necesitan material Para trabajar Correr A casa A pasar La aspiradora Y de paso La casa Les queda impecable Guau Estabas de mi piel Si Así es Tu piel muerta Es el pan Con mantequilla De estos animales Asquerosología Del baño a la cocina Ediciones Y a Miquel Estabas de mi piel Estabas de mi piel De los ácaros A la cocina De los ácaros Estabas de mi piel A la cocina En la cocina Estabas de mi piel